Sal a las monedas a predicar de nuevo a Jesucristo en el mundo entero. Este Jesucristo es maravilloso. Como lo dije antes, ha dado sentido a nuestra vida. Ha invertido los valores de tal manera que ha puesto en pie los auténticos valores. ¿Cómo vemos, por ejemplo, a pensar nosotros sin Él que la vida solamente llena de valor cuando se entrega? Y el que busca su propia vida la perderá. Pero el que pierda su vida por mí la hallará. ¿Cómo vemos nosotros a imaginar sin Él, sin este hombre, hombre de Dios, que es Jesús? Que el más supremo de todos los valores en este mundo y en el otro. Es precisamente el amor que la entrega a los demás. ¿Cómo vamos a imaginar que solamente Él, Jesús, sería capaz de proporcionarnos la verdadera y la auténtica alegría? Esa alegría que será consumada en la patria en la cual dominamos que es el cielo. En lo que ya hay, de alguna manera, es una eternidad. ¿Cómo vamos a olvidar aquellas palabras hoyas tan maravillosas? ¿Cómo vamos a olvidar aquellas palabras de Jesús? ¿Cómo vamos a olvidar aquellas palabras de Jesús? Dice el apóstol de San Pablo cuando se refiere el apóstol. Cuando el apóstol dijo, mingún, uno de nosotros pidió para Fitx. Nenún de nosotros pida para Junpa. Nun uno de nosotros pida para Видx y ninguno de nosotros así muere parachanging. ¿Cómo vamos nosotros pida para J el doctor? Si nos refiere, para el Señor pidan. ¿Ya confirüremos, para el Señor pidan al Señor? Si nos diemos we die, van paraigt. Porque al fin, sea que el Dramos a Señor, o sea que el Dramos a per기� Kiel Flambo s. Si me merecemos, se creemos, si nos 한다 si es una מmana, de vuestro cariño, de vuestro favor, de vuestra confianza y la seguridad con la cual formiera mi patria de que pediréis por nosotros y pediréis por mí. Tienes por los difíciles. Tienes por la crisis para la Iglesia. Tienes por los difíciles para aquellos que quieran ser realmente ministros de Jesucristo, verdaderos y auténticos ministros de Jesucristo. Pero los tiempos de guerra son los tiempos de victoria. Y nuestro cansancio, nuestros sufrimientos, nuestros fracasos, nuestras dificultades, donde comenzamos. Solo garantía de que la gracia de Dios nos acompañará y de que triunfaremos y seremos testigos de Jesucristo y la Iglesia saldrá adelante. Que a veces sufrimos, que a veces fracasamos, que a menudo nos sentimos cansados por las obligaciones, el deber, los fracasos, los sufrimientos, lo que fuere. Pero como decía aquel gran general, las batallas solamente las ganan los soldados cansados. Queríamos un candidato. May God bless you. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!